¡Urrrrrr! No, yo no fui bien. Pourquoi? Eso fue en el año... Supongo yo que en el año 72, dos años después de la safra de el 70. Bueno, por fin no me dejaran mentir. No, por mí puedes mentir todo lo que te dé la gana, yo no me voy a meter en eso. Yo si te creo Rupert. A ver, sigue con el cuento, sigue con el cuento. Ay, esto, muchacho, el profesor me coge por el equipo en el kimono. Y así me dijo, porque tú sabes cómo lo son, son profesores de karate que también a los ojos de frente. Me dijo, usted es el mejor alumno de este país. Fíjate bien lo que tú decís. Pero Rupert, ¿quién era tu maestro? Ah, no, no, no. Pero tú no sabes quién me dio clase a mí de karate. El mismísimo Raúl Rizzo. Ese es el principal promotor del karate de Don Cuba. ¿Qué es eso? Y aclaró, no, tú me entiendes. Me coge por aquí, pero en serio, tú sabes cómo son los profesores. Mirándole a los ojos. Y me dijo así mismo, usted puede convertirse en el mejor karate que el mundo. Y representar a Juan Evento Internacional. Y yo, no, mira, tú tienes que verte en la toa ese, en catarrito ese. Y él le siguió y me dijo, pero tienes que cambiar tu estilo de vida. ¿Pero por qué, Rupert? Ah, no, hasta que me sentó. Ah, no, no, chico, porque la vida de los karate que es muy riguroso, no es de los deportistas norteamericanos. Eso es, entrené, entrené. Tú sabes cómo es uno. Uno toda una vida ha sido fiesteros, bebedores, transnoseadores y, sobre todo, mujeres. Parándula, si no hubiese sido por eso, usted fuera, vaya, bruselir a este barrio. Oye, ¿con qué claridad tú hablas ciertas cosas, compadre? Yo me hizo nada más pensar en eso, pero bueno, la vida, igual, lo que bien se aprende, no se olvida. Yo todavía tengo una técnica y unos reflejos que... ¡Trac! ¿A que tú no sabes lo que tengo aquí? ¿A mí? Nada, en los tiempos míos sí, cogí una mosca. Aquí no, porque la casa está limpia, porque aquí no hay una mosca, si no te la cogí. Rupert, tienes que enseñarme unas cuantas técnicas esas para defenderme, parándula. Últimamente el público que estaba frecuentando mis conciertos estaba muy agresivo. Sí, sí. No, agresivo no. Lo estás poniendo agresivo tú con lo que le bajas de música. Oye, empezamos hoy la primera clase. Primero que tú, ¿sabes qué significa karate o en japonés? No. Escucha, el camino de las manos vacías. ¿Por qué? Porque los karatekas, solo con comida, con mente y con cuerpo, estamos considerados, escucha bien, auténticas máquinas de matar. ¿No entiendes? Lo que hay que escuchar, lo que hay que escuchar, ¿qué va? Yo no puedo seguir ni un minuto más aquí, ustedes sigan conversando tranquilamente. Yo voy a ver si vino algo a la carnicería y a la bodega, ¿eh? Aunque bueno, a lo mejor vengo con la misma técnica del karate 2. Por eso, las manos vacías. ¡Mira! ¡Ay, pero usted va a salir, Pánfilo! Sí, sí, va a salir un momento, pero ¿qué hace falta, cachita? Ay, no, es que necesito hablar con usted y con Ruperto. Ah, bueno. Bueno, Chequera también se puede quedar. A ver. Bueno, bueno, aunque sea rápido, ¿eh? Porque es que iba a salir ahora y esta gente me tiene el loco ya con el karate 2. No, no, no. Es el pedido, a ver, ¿cómo le explico? Bueno, mire, Pánfilo, he conocido a una persona muy decente, correcta. Y hemos comenzado una relación. Sí, 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 sí. Espérate, espérate. No, porque esa frase está muy ambigua. Primero, género. De cosa masculino o femenino. Y lo otro es la relación de qué cosa es. La relación de amistad o de trabajo. Porque no puede ser de otra cosa de trabajo. No, no, sí, yo lo sabía. Yo sabía que usted se iba a poner así. Me lo imaginé. Y le voy a hablar bien claro. Mire, he conocido a un muchacho. Y tenemos una relación de pareja. Pánfilo, mire, yo necesito pedirle de favor y que usted me ayude. Sí, sí, sí. No vaya a ser que Ruperto me vaya a formar un espectáculo delante de él. De eso que forma. Porque en definitiva, usted y yo no tenemos absolutamente nada. Ni le he dado esperanza de ningún tipo. Ruperto, Ruperto, ¿dónde vas? Ruperto, venga acá que estamos hablando de forma civilizada. Ruperto. Ruperto se va herido de muerte. Me ha dado mucha lástima, pero no, no. Sí, no, no, lástima no, lástima no. Usted hizo bien. Usted hizo bien aclararle las cosas como son. Porque él tiene en su mente eso, esa fantasía. De que está enamorado usted, que usted está enamorada de él y todo eso. Y no, no puede ser, no puede ser. Pero, caballero. Tranquilo. Acuérdese de la frase, ¿eh? Que después de la cama vienen los vientos huracanados. Sí, sí, es una frase que dijo José Rubiera. Pero él está tranquilo. ¿Quién es él? ¡Ay, ay! ¿En qué lugar se enamoró de ti? Oye, no, 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 tranquilo. Oye, ¿a qué le ves que este es polígono, eh? Es más, te digo más, es un ladrón que me ha robado, ¿no? Cálmate, perale, cálmate, 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 que estamos hablando aquí tranquilamente. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Pero acá es de perale también. No, no es de perale, pero peguen en la situación. ¡Venga! ¡Venga, señor Andes, mío! ¡Cállate, señores! ¡Ay, mi madre! ¿Pero qué más yo le habré hecho este mundo, caballero? ¡Vámonos, vaya bien, vaya bien! ¡Vivir del cuento! Tómate un poquito de té que esto te va a calmar los nervios. No, no, ¿qué calmar los nervios es qué? No tomo cocimientos. El hijo Consuelo es en la casa cada rato. ¿Tú no tienes ron ahí? Hombre, no, ¿qué vas? Tú vas a tomar ron a esta hora, pero ¿qué ron ni ron, chico? Pero tú viste lo que tú piensas que todo se resuelve con ron. No, lo que me huele, y tú lo sabes, es que esa mujer a la que yo le di el corazón, sus pertes y oro la hemos unido a ti, y jamás, jamás había entregado el corazón así a una mujer. Y mira, tú sabes lo que te dices. Sí, 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 sí. Olvíate de eso ya. Haz lo que me dijiste, ¿eh? Me dijiste que ibas a pasar esa página y a enrumbar tu vida hacia otros horizontes. Eso fue lo que me dijiste, ¿verdad? ¿Yo te dije eso a ti? Sí, 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 perfectamente me lo dijiste ahora. Bueno, sí, porque el problema es que el sufrimiento a mí siempre me despierta la vena poética. Iba a enrumbar hacia nuevos horizontes amoroso, era la frase. Ya. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer, y voy a hacer más a esa mujer Cachita, no la voy a odiar, porque el odio es cariño, entonces no le voy a dar gustazo a esa Cachita. Perfecto, perfecto, así se hace, así me gusta verte. Óyeme, eso es lo que tienes que hacer. Están tocando la puerta, ¿quién será? Fíjate lo que te voy a decir. Si es Cachita, tú tranquilito. ¿Quién es Cachita? Cachita, Cachita. No, yo no, ya es Cachita. Cachita, Cachita, caridad. Caridad, Cachita, ¿quién es? Yo no sé de quién tú me te hablas, no sé de quién tú me te hablas. Perfecto, que esto no es una recaída tuya ahora, Cachita. Ah, sí, sí, ya te entendí, ya te entendí. Que ya te olvidaste de Cachita, perfecto. Vamos a decirle. Póntate bien. Sí, sí, sí. Tranquilito. Tranquilo, bueno. ¿No? ¡Baja! ¡Baja! ¿Qué tal Pánfilo? ¿Qué tal Fakundo? ¿Cómo estás? Siéntese, siéntese Bueno, ya está sentado Es que a la visita debe esperar que uno lo mande a sentar Pero bueno, ¿y qué? ¿Y esa cara que tiene usted? ¿Qué le pasa? No paro yo de disgustarme Pánfilo Epifanio Es que la gente no entiende Pánfilo Epifanio Óigame, que seguimos con lo mismo Y tenemos que cambiar la vieja mentalidad No podemos seguir ahí con las trabas, las ataduras La burocracia Claro que no, claro que no, 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 a la gente le cuesta Que si le cuesta, y mira que yo se lo comunico A los compañeros Cuadro, tenemos que eliminar Todo ese tipo de procesos, compañeros No podemos seguir esperando que las orientaciones Nos bajen de arriba, hay que tomar iniciativas propias Claro que sí, claro que sí Y me alegra muchísimo que usted piense de esa forma Por supuesto que sí Bueno, eso es una orientación que me bajó hoy por lo mañana ¿Así? Pero Facundo, usted no se da cuenta de la paradoja ¿De la qué? La pa... Olvídese eso, olvídese eso Buenas, con permiso Como trae la caridad Que cachita, entre, siéntese, siéntese Gracias, gracias Bueno, como les había prometido Aquí estoy para presentarles a Diego, mi pareja Estoy muy contento, de verdad Te agradezco mucho que me hayas traído aquí con tus compañeros, tus amigos Es que cachita siempre me habla muy bien de usted Y dice que ustedes son como una gran familia Para mí es una bendición Sí, una gran familia, sí, sí, sí Así mismo es Mi nombre es Facundo Correcto, presidente del Consejo de Vecinos Mucho gusto Y mi nombre es Pánfilo de Epifanio Y no soy el presidente del Consejo de Vecinos Mucho gusto No, no, tranquilo, mi padre Tranquilo, tranquilo A ver, cachita ya me contó que usted estuvo muchos años hospitalizado Y estuvo en cama Y tiene como un problemita al caminar también Pues yo le digo que no tengo ningún problema al caminar Yo camino normal Como cualquier persona Bueno, 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 bueno ¿Pero qué? ¿Todo bien entonces, no? Sí, sí, sí Todo bien, todo bien A ver, yo siempre voy a hacer Simplemente deseo que algún día ustedes me No sé Me quieran así como una familia, ¿no? Claro, como una familia Ay, sí, así va a ser, mi amor Tú vas a verme, ¿tá, señores? Sí, sí Y por supuesto que sí Bueno, si usted la quiere a ella Nosotros lo vamos a querer a usted Claro que sí Entre dos personas lo más importante es el amor Gracias, gracias Clase de entrada de golpe, compad La película de Sábado, Vengador Anones Vamos a poner de nuevo Golpes por todos lados Bueno, le dije que tenía que hacer una gestión, ¿verdad? Así que bueno, vendremos en otro momento, mi amor Sí, sí, sí Vamos, mi Diego Bueno, un placer Es nuestro, es un placer Bueno, hasta luego Hasta luego, hasta luego Hasta luego, hasta luego ¿Qué estás, Ruperto? Estás bien, ¿verdad? Bien, bien Hay algo a ti que te indique lo contrario No, no, no Es que no, no, me alegro Me alegro que estés bien Es que pensé que te habías molestado con Diego y... Ruperto, periódico, periódico No, yo no tengo por qué molestarme con Diego ¿En periódico, Ruperto? ¿En periódico, Ruperto? Ya terminé de leerlo Y como terminé de leerlo Me voy... Bájate, no te preocupes Tú no te conoces Pues ahí tú No te conoces Rúper, eh Discúlpeme que sea indiscreto Pero no tenía conocimiento de esta relación No, ni yo tampoco Ni yo tampoco Pero, ¿y qué? No hay que tener conocimiento Parece una buena persona En mi opinión, un poquito Un poquitico joven para Caridad Matienzo Pero usted sabe Si él Estudia Trabaja Fusil Lápiz Perdón, perdón Si sabe si está viviendo con ella, la dirección, el Grupo Sardinio, ¿sabes? Que se yo, a mí que me interesa nada de eso, Facundo. ¿Pero tú te quieres saber todo eso? No sé nada, si lo acabo de conocer ahora mismo. Facundo, Facundo, la buena hija que ha vencido que va a decir, ¿cuál es la intriga suya? La situación es que he hecho una investigación profunda sobre el novio de Cachita y tengo una información que transmitirles a todos ustedes. Esa miradera, esa miradera que tranquilo, o sea... Esa es la cosa, así me gusta, esa es la cosa. Facundo, ¿y por qué fue que lo investigó? Porque yo tengo que saber todo el compañero que venga para el barrio, o sea, bueno, resulta ser que el sujeto es nada más y nada menos que un estafador. Se dedica a engañar a las mujeres mayores que tengan bastante, bastante dinerito y se lo quita todo y después las deja embarcadas. Entonces, el tipo es un gigoló. Mijo, ¿qué cosa es un gigoló? Un gigoló, chequero, un gigoló, un hombre joven apuesto que vive de las mujeres. Entonces, pues sí, con gigoló es igual, con ginecólogos. Un gigoló, es un gigoló y un ginecólogo, ginecólogo, ginecólogo trabaja con las mujeres, pero no, Facundo, usted puede continuar, que este hombre empiece a enredar la cosa. La cuestión es que el compañero ese ha cumplido varias condenas, oye, y siempre con el mismo modus operandi. Pero ese sí, ya está preso. ¿Qué? El modus operandi ese. Oye, para la enseñanza. Oye, es que es que te diga, oye, cachita, que se chive. Y eso le pasa por... Ropento, Ropento. Ropento, ¿qué pasa? Me dominó el resentimiento. Ahora mismo voy a hablar con su cachita. No, 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 no. Ya tengo un plan, tenemos que actuar con cautela. Que ese es un agente que usted tiene infiltrado y que trabaja para ese tipo, para el modo operandi ese. Juan José, por favor, Juan José, por favor, escuche bien. Si ya no te pudieras caer un ratito, ¿qué plan va a salir más por tu culpa? ¿Qué cautela ni modo operandi? Estarte tranquilito ya, lo que tenemos que hacer, hablar rápido con cachita, antes que sea tarde. No, pero no podemos decírselo, no podemos decírselo porque no nos va a creer. Hay que demostrárselo. Y yo he diseñado un plan que va a salir de la perfección, siempre y cuando necesito la ayuda de todos. Ahí está, vamos, un limbo. Atiende, amigo, atiende, amigo. Lo primero que te voy a hacer es... Yo no sé, pero yo le voy a decir una cosa. Ese hombre está grande y fuerte y me preocupa que las cosas salgan mal y que esto se complique. Viejo, a mí eso no me preocupa, Farándola, porque aquí está, mira, el rupe, el mejor discípulo que tuvo, el profe Raúl Rizzo, una verdadera máquina de matar. ¿Todo está, Farándola? Sí, 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 no, pero lo que pasa es que estoy calentando, estoy calentando porque esto, esto, el cara te lleva a calentamiento y sobre todo, concentración. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Esa es la técnica de la grulla. La grulla, pero estás haciendo como un grello, no como una grulla. Y con rabia, y con rabia, ¿eh? Lo que están ahí. Ya, ya. Ahí están, ahí están. Ya, chico, ya, amigo, ya. Va, va. Buenas otra vez Buenas, está bien Póngase cómodo Fá, pero me dijo Facundo que usted quería vernos Sí, 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 siéntese, siéntese Perdónen la demora Pero es que estábamos en la notaría Ey, eso, cállanos A medida que ya se van a casar Muchachos, ojalá Ese sería el día más feliz de mi vida No, 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 lo que pasa es que Estábamos sacando un turno Para que Diego haga el traspaso de un carro Que se va a comprar Más bueno que está No, Cachi, no, nunca más digas eso Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo A partir de ahora es así Así que se dice el carro que nos vamos a comprar No, 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 mi amor, no, no Ese carro es para ti Y va a estar a tu nombre y todo, ¿eh? Bueno, Pafi, dígame, dígame ¿De qué quiere hablar? No, lo que queremos es lo siguiente Como se hace costumbre en el barrio Lo que queríamos es a Diego Perdón, a Diego Darle la bienvenida que se merece Y es por ello que se está preparando una cena Y estábamos viendo a ver si la nueva parejita del barrio Podía venir a la cena Bueno, pero es que yo no sé a ella que existía esa costumbre Sí, pero existe, existe, existe Bueno, claro, claro que vamos a venir, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, sí Ay, señores Gente como ustedes Me recuerdan que todavía existe gente buena en este mundo Para mí sería un honor Sería un honor venir a la cena Pero estamos hablando de una cena de gala Y yo no tengo ropa apropiada para venir A ver, lo voy a contar a ustedes porque somos ya una gran familia A mí hace poco, hace poco la casa se me quejó Y nada, me quedé sin ropa Y yo no tengo nada Y estoy pasando por un momento bastante desagradable este video No, no, no me digas eso, mi amor Mira, eso tenemos que resolverlo ya No, no, ¿cómo tú vas a estar sin ropa? Mira, tan pronto salgamos de aquí Nos vamos para la botella ahí del Comodoro Y te compramos todo lo que te haga falta No, no, mi amor, no Es que yo no puedo seguir permitiendo que tú gastes ese dinero en mí Pero, pero niño, no seas bobo Pero ustedes están viendo, caballero Así es siempre Oiga, me tengo que caerle encima para que este niño me acepte algo Ay, mi amor, tú no puedes estar sin ropa No seas bobo, viejo, no seas bobo No, sí, ahora mismo de aquí nos vamos para allá Y que no se hable más Ya Ay, cachila, tú eres tan buena Ustedes ven, es que con una mujer así no se le puede ir a la contraria No, no, no se le puede ir a la contraria A ver, vamos a hacerle una cosa Lo mejor pienso que sería ir a la UTI de la manzana de goma Está bien, está bien La manzana de goma, pero esa es más... Esa es más cerca, papá, filo Sí, no, y más cara, sí, sí, está bien, está bien, también, también Pero bueno, antes de que vayan a las compañitas y eso, a las boberías que van a comprar Si pudiera venir usted un momentito, gachita, conmigo aquí Es para hablar una cosita de la cena sorpresa Ah, bueno, estima No, viejo, no, no, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, que eso es una sorpresa de la cena No, vamos, eso es una sorpresa No te gusta, no te gusta ir a partir de laje separado Eso es, el problema es que es una sorpresa que nos viene ahí Va, va, usted ya, de la mamilí, de la mamilí Oiga, pero ¿qué hace usted? Gachita Con lo inteligente que usted, usted no se da cuenta de lo que está pasando aquí ¿De qué usted me habla, Pánfilo? ¿De qué? ¿De ese hombre? ¿De ese hombre que está ahí? Ese hombre es un sinvergüenza que lo que está es para sacarle el dinero Ay, ay, no, 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 yo no puedo creer esto, Pánfilo, por favor, usted es una persona seria Yo no puedo creer que usted se deje llevar por los comentarios envidiosos del barrio, lo chismoso eso Óigame, mi Diego, que va, mi Diego es la persona más noble, más inocente, más desinteresada que existe en este mundo Sí, 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 sí Envidiosa es la gente, caballero Ven acá, Diego Diego Bueno, Diego, ¿y qué tipo de carro? ¿Ese que te voy a comprar? ¿Farándula? Sí, sí, yo soy de gasolina, de petróleo, ¿qué cosa es eso? Atiéndeme a mí, mira para acá A ver, fíjense bien lo que les voy a decir a los dos Y copien, porque no voy a repetirlo Para el tamaño de ustedes, ya yo no tengo gaja Así que me han picado en trocitos y en jaoy de nailo ¿Me están copiando? Y voy a empezar por la lengua si se dan de chismes y me echan a perder la jugada que tengo con la tenba esta ¿Copiando? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Rupe, este chava lo sabe con quién se ha metido! ¡Farándula! ¡Cómetelo, voy a quichar! No seas inocente, cachita, la inocente eres tú Mira como ella hizo que tú le compraras un carro y se lo pusieras a su nombre ¡Pero si la idea fue mía! Sí, la idea fue tuya, igualito que la idea de ir a la boutique La boutique esa, fue idea tuya también, claro Porque él te hace creer lo que él quiere que tú te creas Esa gente son así, especialista en eso Ay, no, 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 es que yo no puedo creer esto, no puedo creer esto Que sí, que es así, que te pedí ¡Marándula! No te vayas a pasar, tú no, tú no sabes que este tipo es mejor alumno que tú borrar un rizo, una verdadera máquina de matar Sorteo, baja la boca, se va a enterar la sonza, cachita Y te voy a tener que pasar por encima Oye, eso Romer le dijo sonza a cachita ¡Cómetelo y han clavonado! Sí, perdón, perdón Me estás metiendo como una candela Fíjate, fíjate lo que tú vas a vestir Esto sí contigo, fíjate lo que tú vas a vestir Yo voy a ir un momentico a ir al baño Pero vengo para acá, vengo para acá Porque no me gusta tirar un golpe con la vejiga llena Voy para allá, y fíjate lo que te voy a vestir No te me desprendas a correr, tú no me conoces a mí ¡Bien! ¡Bien! Me has hecho aquí, eh Relájese, Manolo, relájese, ya A ver lo que os va a decir Oye, me voy a desgraciar Ya me imagino Ese tipo te va a desplumar Sí, cuidado de no ser usted el desplumado Ah, porque ahora la culpa es mía Tú sabes por qué te perdono Porque tú no estás en tu sano juicio Oye, ¿qué tiene ese tipo que no tenga yo? Oye, ni pelo tiene Mira, yo tengo pelo aquí, mira, mira, mira No sé de dónde salió todo esto Ya me extrañaba a mí que usted estuviera tan tranquilo Fíjate lo que tú vas a decir Fíjate bien, canario grandulón Ya me cansé, ya todo está payasado Voy para adentro Y tú te vas a quedar aquí tranquilito Pero tranquilito, ¿sabes? Porque si no te desplumo ¡Ah! ¡Ahí viene Diego! ¡Claro, Diego! ¡Claro, Diego! Que te estamos preparando Farándole a la cena de bienvenida ¡Buenas! Por favor, está Panfilo Sí, Condesa Ahora mismo voy a buscarse Mejor que... ¡Buenas! Panfilo está adentro, pero siéntese Siéntese, siéntese ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Ese tipo suele de fuera! ¡Cálmate que ya llegó barista! Oye, el Diego este está acelerado, farándola Pero mira, parece que en el barrio le dijeron que yo canto bien ¡Me dijo canario! ¿Qué te dijo canario? ¿Qué te dijo canario por la camisa esa, Pipo? No porque tú cantes bien ¡Ah! Qué envidioso, no pueden verlo a unos felices Oye, yo te digo a ti ¡El tiempo que me va a solas! ¡Shh! ¡Shh! Mil oportunidades tenía conmigo, ¿verdad? Aquí le dejo a Napoleón, señorita Condesa ¿A qué hora vengo a recogerla? Bueno mira, guarda el carro en el garaje Que yo te llamo Y dile a Severino que me vaya calentando el agua de la piscina Para cuando yo llegue a darme el champuzón ¡Ay! Espérate un momentico Mira, coge estos 40 CUC Para que me guiandes algo y quédate con el carro Gracias, señora Ya lo es ¿Y tú quién eres, pequeño joven? Yo soy un amigo de la casa Ah, perdona la indiscreción Pero es que es una señorita sola Y a mi edad Tiene que saberse cuidar Cuando usted habla de la edad No se refiere a que es mayor, ¿verdad? No, no, sí sé Yo sé que soy una persona mayor Los años no pasan por gusto Sí, pero es que para mí La edad no es una cuestión de años más De años menos Sino es una actitud ante la vida, ¿no? ¿Y deseas de compartirla? Sí, pero actitud y deseo de compartirla me sobra ¿Pero con quién estoy tan sola? No digas eso Ven, ven, ven para que te convenza Ven, 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 ven O sepa Yo estaría encantado de hacerla feliz De darle todo el cariño que usted se merece Y todo el amor del mundo Eso es una cosa, yo, yo también me quedé solo Y todo lo perdí Ay, pero, pero, pero Mire Páfilo, ¿pero qué es esto? Ay, lo que sea más grande, tú Nunca, nunca pensé eso de ti Cachila, por favor, esto no es lo que tú estás pensando Te convenciste que es tremendo sinvergüenza No los escuche, mi amor, no los escuche Aunque el mundo entero supongo nuestro amor Yo soy tuyo Y siempre, siempre te voy a amar Pipo, oye, no pierdas más el tiempo Que el barista no tiene un kilo Todo fue una trampa Que te tendimos Para cogerte farándula Caíste en la trampa Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Tú me estás diciendo que esta no es condesa No es riqueza No tiene carro No tiene ticina No tiene nada No tiene un peso Ah, eso es un invento de usted ¿Quién fue el del invento? ¿Quién fue el del idea? Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú No, 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 como voy a ser yo Pero que no te la va a coger conmigo así No, la casa es mía Pero que sea mía no significa que el del invento sea mía ¿Para qué? Ah, para buscar el pan Unas avitas a peso, ¿no? Pues esto es para hacerte pitadillo ¿Qué? Y a ti te voy a comer con papas, ¿sabes? Sí, sí, con papas Mira, se encuentra la papa Sí, eso es alabanera Picadillo alabanera, riquísimo Tú eres chistoso ¿Tú me conoces a mí? Sí, sí, sí Tú eres Diego ¿De dónde tú me conoces para armarme todo esto a mí? Sí, 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 sí Pero óyeme Te voy a pasar por encima Vengo para acá ahora Y te voy a comer con papas Sí, sí, sí Ah, pero mira, mira Va a encontrar papas Pero sí, y el picadillo se come con papas es rico Pero no puede comerse otra papa ¡Voy a comer con papas! Sí, sí, sí Venga, mi hijito Ustedes no pudieron esperar un minutico Para que ese muchacho me acabara de dar el beso ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está? Le dije que no se fuera que me esperara ¿Dónde está el tipo? ¿Ahora? ¿Ahora? Tú eres una verdadera maquinaria de matar Estoy muy bien Oye, el profesor Raúl Rizzo me dijo Que el cara de la calle no lo gusta, ¿eh? No lo gusta Ay, caballero, yo más nunca voy a confiar en un hombre Nunca más Oye, todos los hombres no somos iguales Y si uno pregúntale a mí, a Pánfilo Pregúntale a mí Es verdad que no todos los hombres son iguales Es verdad Compañero Nos vemos la próxima semana, por supuesto Para vivir del cuento Con rigurancia, parándula Ay, sí, sí, sí Ay, cachita Pero, ¿y el carro? ¿Usted no lo había puesto un carro al nombre de ese muchacho? ¡Ay! ¡A la notaría! ¡Ay, tengo que ir a la notaría! ¡A 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 la notaría! ¡Pero que notaría ni notaría si yo no tengo carro! ¡Ay, ay! Ya estaba ya ¡Ay! ¡Ay! Bueno, Napoleón Ahora tú y yo nos vamos a bañar en la piscina ¿Oíste? ¿Pero qué piscina ni piscina, Evarita? Que usted no es ni duquesa, ni marquesa, ni marquesita, ni cofiquei, ni tartaleta ¡Usted no tiene piscina! ¡Ay! Pero que pronto se adapta uno a la buena vejía mía ¡Pasa! 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 ¡Tiencientos! ¡Tres mil! ¡Tres mil! ¡Cien! ¡Hoy ha sido un gran día en la cafetería! ¡Jeje! Ya no sé qué hacer con tanto efectivo ¡Verdad que yo soy un león! ¡Jejeje! ¡Yo soy un fiera! ¡Jejeje! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Señorita, ¿cómo anda? ¡Anda perdida! ay ya está cerrado no me diga eso es que tengo mucha sed no 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 está cerrado pero si tú quieres fíjate eso es si tú quieres cerramos ahora mismo y nos quedamos dentro tú y yo la noche entera así pero es la candela mira mi nombre es diana heriberto chacón carpintero en horario laboral y un caballero a tiempo completo dime pide por esa boca además dueño y señor de este establecimiento así que puedes pedir lo que tú quieras pide por esa boca que desearías que desearías tomar una cajita un juguito un juguito frío pero nada más si te haga una propuesta no es que mejor que ponga dos cervecitas o nada para que bien fría y para ver si nos conocemos un poquito mejor de qué tipo tienes tengo ahí de todo cristal vulcanero una cristal una cristal te gusta la cristal la princesa de cuba qué clase suerte yo tengo para las mulatonas micro y esta y el dinero y el celular mulata me vi de cuento otra historia otra historia